La entrevista en el canal de aire nacional del día de ayer marcó la patética muestra del representante de la empresa tratando de explicar, Moreno es muy grande, hay 45 recorridas, nosotros salimos con los cascotes. Ahora, los cascotes con agua se lavan y vuelve a pasar y se vuelve a producir el bacheo. Las soluciones, establecer la comisión fiscalizadora que estaba planteada en el pliego con representantes del Ejecutivo del Consejo Deliberante y actores de la comunidad morenense que defiendan a los usuarios. Eso lo puede hacer el Intendente, hay que cumplir el pliego. Clarificarle a la comunidad cuáles son las frecuencias de los recorridos. Todos vienen a la terminal de Moreno, todos conocen la terminal. Si el recorrido 31 tiene tantas frecuencias y no aparece en las frecuencias, se puede quejar. ¿Y se puede quejar a dónde? A la comisión fiscalizadora, se puede quejar a distintos miembros de la comunidad, si queremos que realmente haya control. Lo que no se pudo hacer con el pliego, por haber hecho mal el pliego, favoreciendo la concentración en una sola empresa, puede hacerse a partir de la participación de la comunidad, si es que hay voluntad política. Va a haber un nuevo Consejo Deliberante con la inclusión de nuevos actores. Es de esperar que estos nuevos actores piensen en la conveniencia de un buen transporte para Moreno. Y lamentablemente tenemos un contrato a 10 años. La comunidad quiere saber cuáles son las sanciones, cuáles son las frecuencias y quiere tener un Intendente que abra la comisión fiscalizadora e invite a participar a distintos actores de la comunidad para defender al usuario morenense. Ricardo, mencionabas recién las sanciones que todavía no se conocen. Las sanciones en el pliego no están definidas. Dice que después se van a definir en un futuro. Cuando ayer le preguntan en el canal cuáles fueran las sanciones recibidas, el personal de la empresa dijo que no tenía claridad del tema de las sanciones recibidas. Si acá hubiese sanciones, por la frecuencia, piensen ustedes los televidentes, cuando están esperando un colectivo, tiene que venir un colectivo cada 10 minutos y sabemos que empezaría a haber multiplicidad de sanciones. Esos colectivos tendrían que tener GPS para ubicarlos en su gran pantalla. Entonces, hay un pliego que no se cumple, hay partes del pliego que no se cumplen y hay un cambio de política. Hay otros actores. No es que nosotros como asociación participemos en ese cambio de política, pero esperamos que el cambio de política de esos concejales defiendan a Moreno y hagan cumplir el pliego que, para los que lo quieran buscar, está en el boletín oficial de octubre del año pasado. Allí van a encontrar el boletín oficial y van a encontrar los problemas que nosotros encontramos de la asociación. Los encontramos en el pliego y los encontramos cuando vienen los vecinos a quejarse. A ver, y nosotros no sabemos a qué claramente quejarnos, porque hay una clara en este mix político de hoy, voluntad política de acompañar a la empresa y no generar problemas con el monopolio que ellos mismos construyeron.